¡Gracias! 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 que los dos nos recordaban Ay, no sé en qué momento se alejó de mí ni cuando nos miramos a nacer Si acaso, si acaso los dos extrañan en el caer de ese centro que nos guardas a nacer como los restos besos como el negro en su rodillo como los dos extrañan como los dos extrañan en el caer de ese centro que se alejó de mí ni me lleves de mozada ya que los dos si hubieres ya Si llegas a la ventana en el caer de ese centro nos castigan en el caer si acero en la frisa de esa lágrima hasta más Si gritamos y gritamos si llegadas en el caer de ese centro ¡Ah! 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 ¡Ah!